¿Cómo les va? Buen día, buen día a toda la audiencia, ¿qué tal? Bueno, bueno, ¿qué se te permite, digamos, pensar, reflexionar en este Día Internacional de la Mujer, Día de la Mujer Trabajadora, Carolina? Bueno, la verdad es que en un día de satisfacción creo que hemos avanzado muchísimo, creo que en los últimos años la generación de derechos, de igualdad en esos derechos y las transformaciones que se han logrado para el lugar que ocupa la mujer son realmente extraordinarias en todo el medio, en toda la línea histórica de la humanidad, ¿no? Lo que hemos logrado en muy poco tiempo, en este último, en estas últimas décadas, ha sido enorme, comparado con la anulación quizás de la mujer en tantos órdenes de la vida durante tantísimos años en la historia, ¿no? Así que la verdad es que me parece que es satisfactorio que hoy podamos una vez más reconocer el legado de tantas mujeres que dejaron su vida, su libertad, sus sueños, para que hoy podamos también disfrutar lo nuestro, ¿no? Creo que no hay sacrificio que haya, digamos que no tengamos que valorar ese enorme sacrificio que hicieron tantísimas, miles de mujeres generación a generación para que nosotros podamos hoy ser emblemas de esa libertad, de esos derechos, por eso también hay que manejarlos con una enorme responsabilidad. ¿Te parece casualidad que se han elegido a Milagro como abanderada de la persecución política que sufrió el kirchnerismo todos estos años? Mira, yo usualmente no hablo de Milagro porque se genera una situación, digamos, muy compleja en Jujuy. Indudablemente, digamos, estas figuras emblemáticas como ella y muchas otras han sido también las que rompieron algunos moldes, digamos, para poder transitar hoy una construcción de identidad más auténtica, diferente. Y visibilizar también esa cantidad de modelos del cuerpo que justamente tiene que ver con salir de la uniformidad en la que quizás las sociedades más conservadoras han tratado de encasillarnos, ¿no? O sea, creo que la diversidad que hoy se vive con derechos y naturalizadamente es una de las cosas que más tenemos que valorar, ¿no? Esa identidad que hoy permite que cualquier mujer pueda elegir sobre sus cuerpos, sobre sus vidas, sobre sus derechos, sobre sus familias también. Entonces, creo que eso es lo que preservarlo implica seguir ampliando, digamos, esos derechos y esas libertades. ¿Cómo está la provincia en temas de género, de violencia, de género, de postergación? Si también hay una mirada que pueda servir para entender lo que se hizo allí. Mira, Jujuy, y es complejo, creo que hoy son muy limitadas las políticas de género que se plantean desde el gobierno provincial. Si bien hay un Consejo de Género, un Consejo de la Mujer se llama, son actividades muy superficiales y marquetineras. Por otro lado, creo que el tema más crítico es el funcionamiento de la justicia. Si bien tenemos juzgados de género específicamente, pero son muy poquitos, se encuentran totalmente colapsados. La pandemia también ha mostrado eso, ¿no? Como se han multiplicado las situaciones en los géneros, en provincias como la nuestra, por lo menos. Y el Poder Judicial, que no tiene las estructuras suficientes hoy, por lo menos, en los juzgados de género, para atender la enorme cantidad de demanda de denuncias que hay. Entonces, esto hace que por más que estén las estructuras del Estado dispuestas para atender el problema, muchas veces esas estructuras no son suficientes, digamos, para poder encaminar las soluciones y las políticas públicas que hoy están garantizadas a través de la ley. Y eso es lo que está pasando en Cujuy. Y por otro lado, no hay políticas preventivas tampoco en términos de prevenir la violencia de género. No tenemos educación sexual integrada en las escuelas de manera generalizada. Si se da, en algunas sí, en otras no, de acuerdo al modelo que define cada institución educativa. Pero hoy no tenemos una generalidad, como lo establece la ley nacional, donde debiéramos tener educación sexual integral desde el primer grado a 300 años. Y eso creo que es la clave para ir generando un cambio cultural, sobre todo en provincias maximistas y conservadoras, digamos, como las del norte argentino. Claro, claro. Justamente la convocatoria que realizan hoy las mujeres tiene una consigna, que es que la deuda la paguen los jugadores. Y ayer se habló de la deuda del Congreso Nacional. Sabemos que ha participado en la reunión que tuvo la Comisión de Presupuestos, en la exposición del Ministro Guzmán. ¿Qué balance hace de todo lo que se dijo y se debatió ayer? Bueno, va a ser una de las semanas más importantes del año, la Cámara Diputada de la Nación, porque tenemos la responsabilidad de tratar este tema y ofrecerle a la Argentina una definición respecto a esto. Llevamos dos años de negociación con el FMI. Creo que esto ha sido muy largo y se ha dilatado demasiado. Nos ha llevado a este punto, donde ya se produjeron medicamentos y pagos de una deuda tomada por el stand-by de Macri en el 18 y en el 19. Y la situación de incertidumbre en la macroeconomía no nos deja decidir y resolver sobre temas fundamentales, como por ejemplo, la inflación, que creo que es el problema más grande que está atravesando el país. En ese marco, creo que todo el debate que se dio ayer, la información que dio el Ministro con todo el gabinete económico, porque no solamente estaba Guzmán con el equipo del Ministerio de Economía, sino también Culfa, Marco del PON, todo el equipo económico nacional, marca la capacidad de respuesta en la cantidad de información que se dio. O sea, tenemos que haber unido más de 10 horas, se han hecho cantidad de preguntas, especialmente la oposición, marcando preguntas y repreguntas sobre definiciones necesarias, ¿no? O sea, nosotros en esto creo que dar toda esta información es positivo y es fortalecedor para nuestro propio gobierno, porque primero no hay nada para ocultar, y segundo, bueno, hay una realidad, que tenemos un problema, y ese problema lo generó Macri y todos sus ministros de Economía, ¿no? Bueno, que el primero, creo que Buhomne, se exaltaba de que una de las mayores fortalezas que tenía Argentina era justamente que no estaba endeudada, ¿no? O sea, no solamente que no estábamos endeudados como Estado-Nación, sino que tampoco nuestras familias, la economía doméstica, tampoco tenía una enorme carga de deuda. Bueno, eso es lo que ellos, esa fortaleza que ellos definían, es la que destrozaron endeudándonos en todos los órdenes y en todos los niveles de una manera absurda, ¿no? Como Estado-Nación y también a las familias, a las familias que muchas veces para pagar la lujo, para pagar las tarifas, en un tarifazo que aumentaron 300, 400, 500 por ciento de los valores, que obligaba a las familias a tomar préstamos y créditos, ¿no? Entonces, todo eso que le pasó a la familia argentina a los años de Macri es lo que le pasó al país en general. Bueno, nos ha generado un problema de una magnitud terrible. Hoy hay que resolverlo. La verdad es que a ninguno nos gusta este tema del fondo, ni tener que pagar las deudas que además se fugaron, ¿no? De plata que además se fugaron, de plata que además no se inspeccionó en el país, y todavía tener que escuchar las barbaridades que escuchamos ayer, de sus opiniones, desde las finas hasta iglesias, tiene un nivel de caradurez y de sí mismo terrible. Pero bueno, representan a parte de la sociedad argentina. Sin dudas, vos vas a votar a favor del acuerdo, y has podido hablar con compañeros que por ahí tienen una posición donde no están de acuerdo con el acuerdo, ¿se abstendrían o votarían en contra? Y, por supuesto, venimos conversando con todos los compañeros del bloque y debatiendo esta posición, sobre todo desde la reunión de Máximo, que por ahí nos ha sorprendido tanto, ¿no? A todos, que en un primer momento nos dejó paralizados, un susto. Pero, claro, que venimos conversando, porque creo que hay que tratar las diferencias con respeto, con altura, somos todos compañeros y todos tenemos derecho a sostener nuestras opiniones, que están basadas además en la honestidad intelectual y política, como lo ha dicho Máximo, ¿no? Y todos los compañeros que quizás hoy están en duda de votarlo. Yo, te soy sincera, bueno, ustedes conocen mi trayectoria, mis pensamientos. Es muy difícil, digamos, una decisión que sea abarcativa o que a uno lo pueda satisfacer. Creo que estamos ante una escena en la que la ética de la convicción te dice una cosa y la ética de la responsabilidad y te dice otra. Entonces, bueno, en ese marco hay que tomar una decisión. Yo puedo entender todas las razones de los compañeros que no quieren votar este acuerdo y quizás hasta coincidir con ellos, ¿no? Por mi formación ideológica, por nuestra experiencia como... Y vos pensás que después de una votación... No, por mi rechazo al propio Fondo Monetario Internacional, digamos. Pero bueno, lamentablemente algo hay que hacer, ¿no? Porque las cuentas se vencen y las consecuencias de no pagarlas pueden ser peores para la gente, ¿no? Y vos pensás que más allá de la diversidad, de las distintas posiciones que tenga el Frente de Todos en la votación, más allá de eso, ¿se va a mantener la unidad del Frente de Todos o ves una nueva reconfiguración? Del Frente. Mira, espero que la unidad se sostenga. Porque lo que estamos todos de acuerdo es que lo que queremos es lo mejor para la Argentina y que nuestra responsabilidad es mejorar la calidad de vida de las argentinas y de los argentinos. Digamos, quizás el cómo hacer eso es lo que hoy nos tiene en tensión, digamos, y en debate, sobre todo en este punto, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el bienestar de los argentinos y Argentina sea garantizado? Pues el gobierno nacional sostiene que para que podamos sostener nuestro primer gobierno, para que podamos avanzar con nuestro programa de obras, para que no se caiga el empleo, para controlar la inflación, necesitamos resolver esta situación con la Fondo Monetario. Hay otros que creen que no, que esta situación va a empeorar, digamos, que arreglar el fondo va a empeorar. Pues mira, no podemos saberlo, digamos, hay condiciones económicas y estructurales que nos indican que no podemos quedar en default porque eso va a multiplicar la inflación, va a disminuir el empleo, va a paralizar el crecimiento que Argentina efectivamente está teniendo, va a multiplicar la desocupación y eso básicamente no lo queremos, ¿no? Entonces creo que hay que evitar caer en default. Entiendo quienes consideren que la negociación con el fondo se hizo mal, que no fue suficientemente dura, que no se sostuvieron con fortaleza algunas cuestiones que son claves para nuestra plataforma de gobierno y quizás hasta comparto esas críticas. Pero bueno, definitivamente no podemos, digamos, adivinar que si no pagamos, o sea, si no acordamos con el fondo las cosas no vayan a entrar también, ¿no? Entonces en eso creo que, bueno, muchos de nosotros entendemos que es nuestra responsabilidad tomar decisiones por más duras que sean y por más difíciles. Mira, yo tengo una experiencia parlamentaria de muchísimos años y me ha pasado muchas veces de tener que correrte de tu pensamiento en términos dogmáticos o ideológicos y tomar decisiones en función de lo que sea mejor para todos, ¿no? O sea, no en función de lo que yo crea únicamente. Entonces me parece que, bueno, por ahí van las decisiones. En ese respeto que tenemos, me parece que la unidad debe ser de gran desafío para el día después. A ver, generamos esta escena con una altísima tensión, no solamente entre nosotros, sino también la oposición está tensionada. Macri pretende que no voten esto cuando Macri es el responsable de la deuda en la que nos han metido. O sea, y Macri ayer en Zoom con Juntos por el Cambio hizo la propuesta de que no voten el acuerdo y no le gustó la respuesta. La Unión Civita Radical tiene, digamos, elementos más que contundentes para votar esto, estén les guste o no les guste. Éramos, en definitiva, son parte responsable y también gobiernan provincias, y esas provincias se pueden unir, como la propia provincia de Jujuy, donde así como Macri multiplicó el endeudamiento en dólares de nuestro país, y pues también la provincia de Jujuy, gobernada por un radical aizado de Macri, multiplicó, pero exponencialmente, el endeudamiento en dólares. Por lo tanto, que si se va un default, también se hunde la provincia. Entonces, Gerardo Morales tiene la obligación de votar el acuerdo y de hacer que los radicales lo voten, claramente, digamos. Entonces, en ese sentido... Bueno, gracias, la verdad que ha sido muy interesante dialogar con usted. Hoy van a tener otra jornada larga, así que no la queremos tener mucho tiempo con nosotros, pero ha sido muy, muy interesante el aporte de Carolina Moisés. Sí, sí.